El informe que nos dan diferentes instancias del Gobierno Nacional nos ha decidido porque llevemos y hemos aprobado este decreto número, Ministra, 5235, que es el de declaratoria de desastres nacionales, para que podamos activar todo lo que esté en nuestras manos para poder enfrentar estos incendios que nos viene preocupando, no ahora, sino hace tres meses atrás que venimos en esta batalla. Es importante mencionar, y se lo dijimos también a nuestros gobernadores, alcaldes, que este tema de los incendios y esta declaratoria busca, evidentemente, lograr cooperación internacional, pero también hemos advertido de que eso no necesariamente va a ser así. Por lo tanto, recordaba yo a los alcaldes y a nuestros gobernadores que han estado siguiendo esta reunión, que el Gobierno Nacional el pasado 11 de septiembre ya envió a la Asamblea Legislativa Plinacional un proyecto de ley de contrato de crédito para estas emergencias. Y también lo hicimos, como informaba el anterior miércoles, nuestro Ministro de Planificación, dos, un crédito más, por lo tanto, son dos créditos que están en este momento en la Asamblea Legislativa Nacional que se pueden utilizar para atender esto. Estamos hablando de cerca de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento que está en la Asamblea Legislativa desde el 11 de septiembre y desde la anterior semana está el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo con 250 millones de dólares. Estos recursos los necesitamos para contratar más aviones que están siendo efectivos en la lucha contra el incendio, en la compra de más cajas, guardián, en fin, de equipar algunas aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, la incorporación de un nuevo avión Hércules también a la tarea de combatir estos incendios, de adaptar un helicóptero nuestro de presidencia para que sea utilizado como un helicóptero ambulancia, de hacer las atenciones en salud que necesita el pueblo boliviano que está siendo afectado, en la reconstrucción de aquellas viviendas que fueron dañadas o que se han visto afectadas por el fenómeno, de movilizar a las tropas de nuestro Ejército Nacional, la Policía Boliviana, en incrementar efectivos para el combate en esta lucha contra los incendios, en fin, garantizar la seguridad alimentaria en varios de los puntos donde las bolivianas y bolivianos hoy están siendo afectados, se requiere pues recursos. Los recursos están ahí, en la Asamblea Legislativa Internacional, por lo que exhortamos a todos los asambleístas nacionales, diputados, senadores, que los hemos visto haciendo declaraciones a los propios medios de comunicación donde estaban y mostraban su preocupación por estos incendios, donde estaban allí pidiendo que el Gobierno Nacional declare el desastre natural, perdón, nacional, y que por supuesto está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos que ya con la anticipación fueron enviados por el Gobierno Nacional preveyendo que se podía dar este tipo de situaciones. De esta manera, no solamente que podemos estar solicitando recursos, que repito, hay incertidumbre en que si nos puedan atender o no, en la magnitud que nosotros deseamos, porque necesitamos recursos en efectivo para pagar el alquiler de las aeronaves que vienen a pagar incendios. En fin, todo el equipamiento que compramos para combatir los incendios son pues importados, son equipamientos que no los producimos en gran parte en nuestro país, y por lo tanto tenemos que recurrir al financiamiento externo para garantizar que todos esos bomberos voluntarios, los bomberos de la policía, nuestras fuerzas armadas, todos los que están combatiendo ahí en el frente de batalla contra el incendio, tengan todo el equipamiento necesario para poder enfrentarlo. Por lo tanto, exhortamos una vez más a los asambleístas, nacionales, diputados, senadores, aprobar a la brevedad posible estos créditos para que podamos emprender rápidamente esta contratación, esta compra de equipamiento, y muchos, muchos gastos que vamos a tener que incluir para poder mantener esta pelea contra los incendios, tanto en el departamento de Santa Cruz y Beni, que son los más afectados, pero también lo vemos en Pango, lo vemos en el Norte Paseño, y por lo tanto, esto, si no se toman esas medidas que estamos mencionando, va a ser muy difícil para el gobierno nacional poder atender todo ello. Eso sea absolutamente claro, y nuestros gobernadores y nuestros alcaldes lo conocen perfectamente que esto es así. Por lo tanto, una vez más, exhortamos a esos asambleístas de que pudieran aprobar todo este equipo de leyes, porque no solamente son estos. Mencionábamos también aquí en la reunión a nuestro gobernador de Santa Cruz y de Beni, a nuestros alcaldes, que hemos enviado también un proyecto de ley para endurecer las penas, incorporando inclusive el delito de incendio forestal que no está previsto en nuestra normativa, y que también se encuentra sin aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Adicionalmente de ello, hemos sacado nosotros un decreto supremo que establece que todas las tierras quemadas, incendiadas, y que son tierras fiscales, no van a poder ser distribuidas durante cinco años. Con todo lo que está pasando, nosotros estamos enviando una ley para que este artículo que está en nuestro decreto de pausa ecológica puede elevarse el rango de ley y aumentar los años en que no se va a poder distribuir tierra incendiada de cinco a diez años. De esta manera, desincentivar a quienes todavía están incendiando, ahí coincidimos con la gobernación de Santa Cruz y del Beni, que ha estado, nos dijo, recorriendo su departamento, observando que hay pirómanos todavía en muchos departamentos que están haciendo un trabajo muy en contrario de lo que viene haciendo todo el pueblo boliviano a través del gobierno nacional, gobernaciones, municipios, fuerzas armadas, policía boliviana, encarando este problema. Exhortamos una vez más a todos esos ciudadanos y también exhortamos a la justicia nacional porque nuestra policía boliviana captura, como los medios de comunicación lo han reflejado en reiteradas oportunidades, a incendiarios y luego la justicia nacional los pone en libertad. Queremos que de alguna manera se dé castigos ejemplificadores a toda esa gente que se está dedicando a estos incendios que perjudican a toda la población y que ponen en riesgo la salud no solamente de quienes se están enfrentando y están siendo afectados de manera directa, sino ponen en riesgo la salud de todos los bolivianos y las bolivianas. Por tanto, hay muchas tareas como hemos pedido a nuestras gobernaciones que puedan también interceder conjuntamente a nuestros alcaldes en esa tarea que es un trabajo no solo del gobierno nacional, sino de todos los bolivianos en su conjunto para poder superar este problema que estamos seguros que con ese apoyo, que con esa solidaridad del pueblo boliviano, una vez más vamos a poder salir de estos conflictos. Muchas gracias. ¿Por qué sube el consumo de energía eléctrica cuando hace calor? Por la misma razón que baja cuando hace frío. Cambian nuestros hábitos de consumo. En verano utilizamos ventiladores, aires acondicionados, consumimos alimentos y bebidas frías. Por tanto, abrimos muchas veces el refrigerador y este consume más energía eléctrica. En cambio, en invierno, hacemos lo contrario y el consumo baja considerablemente. No controlamos el invierno, pero sí la energía. CRE, la energía de nuestra gente. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada, regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nucleares. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de tu Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Soy Tampa, soy Tampa. Soy Tampa.